Uno de los trastornos de aprendizaje más comunes que afecta a la mayoría de niños y niñas en edad escolar es la dislexia. Es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico y hereditario que afecta a diversas áreas del funcionamiento, tales como el desempeño lector y de escritura. Los principales rasgos característicos de la dislexia son los siguientes. En primer lugar, la dificultad en la lectura y la escritura, de manera fluida y precisa. Las dificultades de comprensión, el léxico limitado, las deficiencias en la memoria, las dificultades en la noción del tiempo y espacio, por ejemplo, confundir la izquierda y la derecha, o los días de la semana. El cambio en el orden de las letras, lo que deriva en una ortografía deficiente. Es por ello que el 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, para concientizar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Existen tres tipos de dislexia. En primer lugar, la dislexia fonológica, referida a la lectura de palabras que la persona no conoce y cambia. También, la dislexia superficial. Ocurre comúnmente en niños, relacionado con el cambio de palabras que no conocen y tienen dificultad para leer. Por último, la dislexia mixta o profunda está relacionada con dificultades mayores en la percepción y lectura de las palabras. Datos del Inegi revelan que entre un 3% y un 10% de la población en México sufre de algún grado de dislexia. Eso quiere decir que alrededor de un millón de mexicanos tiene dificultades para aprender y dominar el lenguaje. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para CET Noticias, Andrea Casco.